Ex-Marcá. Unos se quedan a descansar en casa, y otros se van a brindar por los caminos. Después del triunfo, vamos de pachanga, que en una cancha levanta mi frescosa. Tira el chico, vamos a la piente, a gata con la llava y a tu pieza rosa. Tira el chico, vamos a la piente, a gata con la llava y a tu pieza rosa. Tira el chico, vamos a la piente, a gata con la llava y a tu pieza rosa. Tira el chico, vamos a la piente, a gata con la llava y a tu pieza rosa. Tira el chico, vamos a la piente, a gata con la llava y a tu pieza rosa. Gracias por ver el video.